señores, buenos días, buenas tardes, buenas estamos en vivo y acá me que trae el deporte aquí vamos a tener la gran previa entre el Real Estelí y el CAI de Panamá lo va a recibir en su casa, tengo invitados de Nicaragua para que ellos hablen, den su pronóstico, digan que ellos ven, si hay una estrategia, si hay jugadores que faltan si ellos ven al CAI que llega a la final, quiero escuchar a la gente de Nicaragua, ustedes abajo pongan su pronóstico en libertad, puedes ponerlo aquí estoy con Euforia Deportiva los dos chicos que se parecen, Euforia Deportiva y estoy con Honeycard de Nicaragua 11, primero que todo, que trae el Real Estelí para vencer al CAI aquí en Panamá muchachos bueno antes que todo quiero agradecer públicamente a la gente del CAI de Panamá quien nos ha extendido la acreditación para dar la cobertura allá en suelo panameño acreditación que no tuvimos acá en Nicaragua por parte de la gente del Real Estelí, se nos fue negada la acreditación y no pudimos estar desde el área de prensa brindando cobertura, así estuvimos en el partido estuvimos obteniendo recursos desde la grada, desde la afición, antes de entrar al estadio y todo, pero no obtuvimos la acreditación, entonces sí yo quiero agradecer a la gente del CAI porque nos ha acreditado para brindar la cobertura en suelo panameño bueno, eso es importante y bueno, yo si quiero puedo, yo estoy aquí en Panamá, tienen que confiar en los medios digitales en Nicaragua yo sé que probablemente los que estén tomando decisiones están en 1900 hace tiempo, es importante la televisión, es importante la radio, pero el medio digital está llegando, está conectando con la gente obviamente tú buscas los que están si están cubriendo, te voy a hacer como hacen en Panamá, para que usted no se complique, si están cubriendo el fútbol local divisiones inferiores la liga local, dale la acreditación hombre, no le niegue la acreditación a la gente hombre bienvenido a Panamá, pero no me contestaron la pregunta, ¿qué trae el CAI que pueda vencer perdón, otra vez te estoy diciendo ¿qué trae el Real Estelí para vencer al todopoderoso CAI muchachos? ok, ahí está bueno si bien es cierto hay que hablar de las bajas que tiene el Real Estelí, que es Juan Barrera Bayron Bonilla, Oscar Acevedo Cristian Flores Henry García, tiene muchas bajas el Real Estelí y dentro de ellos jugadores que son titulares y no solamente son titulares sino que son muy pero muy influyentes dentro de la plantilla del Real Estelí pero también hay que reconocer que este Real Estelí se ha armado muy bien pues la banca que muestra siempre siempre que entran de cambio los jugadores que tengan que entrar ya sean jóvenes o sean ya jugadores experimentados lo hacen muy bien lo hacen muy bien y para muestra un botón allá en la ciudad de Estelí el jueves pasado viste que salió Juan Barrera salió Bayron Bonilla y los cambios que entraron yo tengo que decirte honestamente tuve mis dudas dije ¿por qué sacaron a este? y metieron a este chico que no es muy regular o no ha tenido una muy buena muy buena temporada y al final es quien le termina marcando el gol al CAI de Panamá Abel Méndez igual el jugador número 14 Montserrat que hizo un gran trabajo en la contención y entonces yo pienso que el Real Estelí uno de sus jugadores lo decía no tenemos mucho que ganar y nada que perder la presión creo que la tiene el conjunto panameño porque está en su casa está en desventaja y una pregunta que hacíamos hoy en la conferencia de prensa era cuando inició la llave el CAI de Panamá era favorito y puede que siga siendo favorito pero hoy por hoy están en desventaja y eso sí aunque el técnico diga que no aunque los jugadores digan que no eso es puro marketing y puro humo como usted dice pero si al final va a ejercer una presión psicológica que es fútbol y que pueden revertir por supuesto que sí oye con estas faltas acá estamos que nos saboreamos la mano Juan Barrera que tenía que irse con Roja tenía que irse con Roja lo perdonaron el partido de ida acá en Juan Barrera lo quiere mucho aquí en Panamá o acá en el Tauro pero ustedes creen que acá en el Romer Fernández Cancha Natural Honecker ustedes creen que el CAI pueda vencer otra vez el Real Esteli pueda vencer para el CAI bueno yo creo que sí para serte sincero tiene el fútbol me gusta más el fútbol del Real Esteli que el CAI y no es porque sea nicaragüense un equipo que se caracteriza por tener la posesión del balón cosa que no lo vimos en el primer tiempo del partido de ida ya que CAI se lo arrebató le jugó muy bien pero no creo que el Real Esteli demuestre un partido o un primer tiempo tan nefasto como el que estuvo aquí como el que tuvo en Esteli creo yo que va a mejorar eso sí va con la plantilla muy ajustada bueno con varios jugadores con varias ausencias como el caso de Bayromonía Barrera Henry García Cristian Flores Acevedo entonces en ese aspecto sí lo veo muy limitado aparte que como al ser la columna de la selección veo el Real Esteli demasiado cansado demasiado fatigado para mí no tuvo que jugar contra el Diriangén el clásico tuvieron que postergar ese partido y pues realmente eso me preocupa mucho del Real Esteli el cansancio y también lo ajustado lo limitado que va en la plantilla bueno yo lo estoy viendo bastante genuflexo yo no sé si es parte de la estrategia para para distraerme pero yo sé que Elías iba a hablar con fortaleza usted se va a subir a ese tren del norte y cree que mañana puede el Real Esteli a pesar de la baja a pesar del cansancio de venir de un clásico vencer al CAI te voy a decir que comes que adivinas porque yo si no me subo en el tren esta vez más allá de que sea nicaragüense y que todo el mundo diga esta vez le vamos al tren yo tengo que verlo de una manera más objetiva porque las bajas que Real Esteli lleva para el partido de mañana son fundamentales Luis Carlos lo decía son jugadores muy influyentes son jugadores titulares en selección nacional y también mencionaba algo muy importante la gente no lo sabe quizás Real Esteli aporta la mayoría de los jugadores a selección nacional y ha tenido unas seis días de encuentro a nivel de liga local viajando con selección nacional el torneo de copa centroamericana el fin de semana viajó hasta la ciudad de Iriamba y aunque se haya guardado algunos jugadores eso termina pesando ahora Luis decía y no comparto con él aunque seamos gemelos y hayamos nacido en la misma bolsa no hay jugadores que son buenos que pueden resolver pero en estas instancias la experiencia la madurez el temple el entrar a la cancha y cuando te tiemblan las piernas eso pesa sobre todo en los primeros 10, 15, 20 minutos del encuentro que me imagino yo que la gente del CAI va a ir encima con todo a buscar el resultado ahora yo no me quedo con el partido que se jugó hace más de un mes porque es un contexto completamente diferente los dos equipos estaban clasificados estas son otras instancias pero yo creo que por las bajas más por las bajas el presidente del Real Estelí mañana no le alcanza para clasificar una aclaración una aclaración a toda la gente denle like suscríbanse estamos con con Euphoria Deportiva con Nica 11 Nicaragua este show es de Nicaragua y del Real Estelí ustedes no me van a ver hablando mucho del CAI a menos que me hagan preguntas este es un espacio que le estoy dando a la gente del Real Estelí es evidente hay faltas yo le puedo decir Panamá el partido se va a jugar a puertas abiertas al final acá en Panamá hay un tema sociopolítico muy grave todo Panamá está protestando en la calle el tema la logística moverse de izquierda a derecha es muy difícil pero al final se aprobó jugar a puertas abiertas así que no espero que vaya mucho público al estadio o cuidado tal vez sí pero no creo que vaya a ser como una una gran presión en ese sentido Jónica te veo dudando tú si tú si crees en el en el Real Estelí aunque hay que decirlo mucha gente de Nicaragua me escribió en el partido de ida jamás habíamos visto jugando tan mal al Real Estelí porque el CAI lo anuló en casa puede ser que sea lo mismo o ustedes ven otro panorama bueno yo veo yo veo al Real Estelí empatando uno por uno uno por uno y obviamente clasificando la gran final como te digo si le va a pesar la ausencia si le va a pesar el cansancio en el primer partido de ida ya el 60 70 necesitaban oxígeno los jugadores pero sí creo que que van a empatar no veo perdiendo al Real Estelí al menos al menos verdad que inunden el campo como el primer partido en fase de grupo bueno yo tengo que decirte Ania yo hablé con el director técnico el Estelí él dijo claramente acá en Panamá que hay un torrencial aguacero el drenaje a la larga fue mermando pero el mismo técnico lo dijo cuando la cancha se puso a tono el CAI jugó mucho mejor o sea que cuando estaba inundado le favorecía a ustedes yo te pregunto Lucho te veo mirando buscando respuesta para el Real Estelí jugar en cancha natural usted que está jugando en una gran sintética por cierto hay un video sintética de alta calidad allá en el estadio de la independencia puede afectar el fútbol del Real Estelí yo quiero responderte tu pregunta con esto el partido antes que todo no debió haberse realizado en Panamá yo sé que me voy a echar a mucha gente en contra pero no debió haberse realizado en Panamá por el contexto que vive el país que sabemos que se sale de control es un tema que se sale de las manos de CONCACAF del mismo CAI y del mismo Real Estelí no hay como te digo no hay la garantía cuando un país está así y te lo decimos porque ya lo hemos pasado no hay garantía no sé por qué CONCACAF permitió que este partido se jugara en Panamá y no solamente se jugara sino que también lo hace a puertas abiertas creo que es una total pero total irresponsabilidad lo que hace CONCACAF al llevar este partido a Panamá más allá de que el CAI sea de Panamá y te digo esto porque en muchas ocasiones el Real Estelí y alguno que otro equipo nicaragüense no tenía condiciones de infraestructura acá en Nicaragua no estamos hablando de seguridad sino de infraestructura y los mandaban a jugar a Honduras o los mandaban a jugar a Costa Rica la pregunta del millón ¿por qué permitieron que el CAI de Panamá jugase en Panamá sabiendo cómo está el país de convulsionado que es algo que creo que en ningún país quiere pasar no me estoy metiendo en eso pero creo yo que este partido no debió de haberse efectuado en el país canalero y eso si me preocupa mucho yo te puedo responder yo te puedo responder primero yo era de lo que decía de la semana pasada vamos a jugar Honduras o Costa Rica que tiene grandes campos y nos sacamos el estrés el tema de la protesta de Panamá y obviamente para entender es una protesta como que bien identificada y en sectores identificados y contra un rival identificado acá en Panamá a pesar de la protesta son protestas de cierta manera pacíficas que sobre todo se están dando en algunos puntos de la ciudad y las confrontaciones con la policía donde entra el tema de bombas lagrimógenas y demás se está dando en un sector bastante alejado donde está dando el estadio para esta altura comparado con la semana pasada para obviamente si la tensión es menor menor y obviamente las manifestaciones que se están dando son bastante controladas más a esto acá en Panamá se jugó fútbol la semana pasada acá se tuvo la liga y más allá de un equipo que no pudo llegar al estadio porque ese equipo es del interior del país y se tocó con varios de estos ¿cómo le dirían ustedes en Nicaragua o se tiran a la calle? Protestas protestas en la calle afectó que el equipo llegara pero a nivel de seguridad a nivel de todo el tema está bastante controlado tengo que decirlo lo que pasa es que aquí en Panamá de la forma como se está protestando no es como muy normal pero donde lo están haciendo son en sectores específicos y donde se están dando la confrontación con la policía es más de 15 kilómetros a la distancia o sea a nivel del sector donde se va a jugar no va a haber problema no va a haber la protesta no vaya al estadio o sea esa no es lo que se está viviendo sino que es un tema de manifestaciones que probablemente es que el propio panameño no está pensando en fútbol el panameño está pensando en el tema de la protesta pero a nivel de seguridad y logística dentro del sector sobre todo lo que va a ser Costa del Este y todo lo que es Juan Díaz creo que se puede manejar el partido sin problema inclusive ustedes el estelista aquí desde el domingo y se están percatados o no sé si ustedes han escuchado algún tema con los muchachos Forzay pero está bien con lo que usted me dice del tema de seguridad que es algo que es una moneda al aire usted dice que no va a llegar al estadio está bien te lo compramos pero condiciones de logística hoy se le negó al Estelí entrar a reconocer la cancha del Rommel Fernández me dirán es que llovió es que hay una tormenta pero es lo mismo no hay el estadio no tiene las condiciones igual tema delicado tema delicado el estadio Rommel Fernández acá en Panamá es un tema delicadísimo y te voy a explicar los propios panameños tienen ese problema algo pasa algo algún día alguien va a decirnos la verdad porque el estadio la grama la grama es nueva se puso en el 2020 de 2021 no recuerdo bien una grama que se dice que es la mejor híbrida y todo pero hemos visto algunos tipos de situaciones donde la cancha no se puede utilizar y ya Panamá se ha quejado de que cuando llueve de que prefiere no utilizarla para que esté en mejor condiciones para el partido no tiene que ver necesariamente con las protestas si tiene que ver con el manejo y que algún día vamos a entender algún día algún día van a decir que la cancha se hizo mal o sea algún día lo van a decir no sabemos cuándo o van a aprovechar ahora que el Romel Fernández por cierto hay que decirlo lo están modelando todo pero algún día nos van a decir mira por el apuro de la grama que costó millones de dólares la pusieron mal y esto hay que levantarlo de nuevo porque esto es inexplicable de que por una lluvia no se use la cancha y no es la primera vez que está pasando con el Romel Fernández yo he visto la cancha de Honduras que es la misma grama híbrida y recuerdo casualmente para la copa centroamericana un día jugó el equipo de El Salvador que jugó local allá en Honduras y al día siguiente jugó el Olimpia sin problema y en la misma cancha aquí en Panamá si tú juegas un partido tienes que jugar hasta la otra semana entonces no es un tema necesariamente la protesta es un tema de que la cancha tiene un tema y yo creo que si ustedes no reconocieron el CAE tampoco porque si el CAE reconoció sería una falta de respeto ¿no? sí pero pero que va a reconocer el CAE hermano si el CAE conoce muy bien esa cancha yo sé que es un tema que se sale mucho de las manos pero el punto es al final termina influyendo influyendo en el equipo contrario claro te digo porque por ejemplo acá vino CAE de Panamá es algo de inocencia de los nicaragüenses los recibieron en el aeropuerto con bailes folclóricos típicos de Nicaragua con cajetas comidas típicas viajaron hasta la ciudad de Estelí el estadio se lo prestaron para que entrenara a puertas cerradas sin ningún infiltrado por ahí estuvieron la comodidad el equipo de CAE no ha pasado lo mismo con el Real Estelí esto no es una excusa es algo que no es fútbol es fútbol es fútbol incluso y esto lo hago bajo mi propia responsabilidad lo hago bajo mi propia responsabilidad este fútbol realmente se está peleando ir a unas finales se está peleando ir para unas finales lo entiendo y hasta entendería basado de que el equipo del Estelí juega en cancha sintética sacar con una excusa de que no echen el Romel Fernández porque le crea una gran ventaja al CAE ahora ahí tampoco juega el CAE el CAE juega en una cancha sintética en la en la chorrera 35 kilómetros lejos de ahí en una cancha sintética un poco igual a la que tiene en el CAE bueno no igual porque la sintética que juega en el chorrera realmente no tiene las mejores condiciones pero no va a ser como que bueno qué gran ventaja para el CAE que va a jugar en su estadio porque no es su estadio no juega ahí el CAE aquí prácticamente el estadio no se utiliza mucho pero yo entiendo pero yo entiendo no pasa nada yo entiendo mire lo que tengo acá le voy a decir que usted me usted me recuerda mucho los que entrenaban a los boxeadores nicaragüenses que le enseñaban no solamente a boxear sino a meter la cabeza un poco a meter el codo porque todas estas situaciones es eso lo que ha pasado con el conjunto de Real Estelín que ha estado entrenando prácticamente a puerta abierta en el estadio donde están entrenando haciendo su estrategia para afrontar la semifinal y que se juegan el pase a una gran final hipotéticamente lo han hecho al cacarita al lado lo han hecho a puerta abierta qué equipo que va a disputar una final entrena en un campo a puerta abierta perdón una semifinal entrena a puerta abierta nunca lo había visto es parte de las condiciones yo vuelvo y te digo yo no yo no tengo que defender al CAI ahora si es una estrategia yo tengo que decir no es no es como sería moralmente no está bien pero buena estrategia pero para en defensa del CAI en Panamá tenemos ese tema con el Rommel Fernández lo ha pasado la selección de Panamá te voy a ir más allá voy a ir más allá porque yo sé que teníamos un partido importante contra Guatemala recuerdan acá con Guatemala Panamá tuvo que entrenar en una escuela en un colegio tuvo que entrenar porque no le dejaban utilizar el Rommel Fernández y una de las grandes críticas que tenía el profesor Tomás Christensen es que pasa con la cancha algún día nos lo van a decir oficial pero algún día nos van a decir que esa cancha híbrida que contó tantos millones la pusieron mal y yo sé que se va a aprovechar ahora que van a renovar el estadio van a cerrar el Rommel Fernández y van a decir van a cambiar la grama porque es es bastante tonto esto de que tenemos una grama de última generación y no y si llueve no se puede utilizar eso sí me parece rarísimo y ya ha pasado con equipo panameño Elía yo quiero perdón ¿me escuchas? sí solo dame un segundo para mostrarle a María Alexis García que está ahí en los comentarios señor Alexis entienda usted mis argumentos y entienda que todo eso afecta al equipo contrario sí afecta te escucho Elías tú sacas tarjeta tú sacas tarjeta en la liga donde yo juego en los torneos porque cada tarjeta tiene que pagar 50 centavos así que yo sí voy a cobrar te saque tarjeta señor árbitro suene la campanita ahí claro te escucho Elías ok después de haber sido interrumpido abruptamente por Luis yo quería decirle a la gente que comentaba por ahí que el Real Estelí tiene miedo de jugar en un campo en una cancha natural no amigos el Real Estelí fin de semana que le toca viajar a nivel de liga local va a canchas que están en súper súper mal estado de grama natural por decirte por ponerte un ejemplo en la ciudad de Jalapa llueve mucho casi siempre está lloviendo y es un pantano más allá que hay grama pero siempre el exceso de lluvia es un charquerío así te lo pongo es un charco y ahí juega el Real Estelí juega en Ocotal que también la grama no está bien el único el único equipo en Nicaragua que tiene un un estadio con grama natural en perfectas condiciones se llama el Cacique de Irán y ahí no hay otro no hay otro acá en Nicaragua entonces el Real Estelí está acostumbrado a jugar en llámese malas condiciones de de pasto natural te habla cielo Luis Lucho yo no me meto te habla te habla tú puedes contestar roja de una vez de una de una de una yo yo sí creo que yo no creo que sea una estrategia mira te lo digo yo soy una persona que voy frontal ya Panamá tiene ese tema aquí y realmente si ha llovido pero si es una grande ventaja para un equipo que viene obviamente jugando un día así en cancha sintética pero tengo que decir que el CAI juega también en cancha sintética aparte de de todo lo que puede puede pasar cómo ha ido cómo han sido los partidos del equipo del Real Estelí de visitantes yo sé que perdieron acá en Panamá por cierto única derrota que tiene fue acá en Panamá por cierto resultado que no nos favorece no podemos repetir un 2 a 1 porque nos vamos para la casa porque hay gol de visitante pero cómo le fue al Real Estelí en los partidos de visitante que tuvo bueno le ganó al FAS del Salvador de visitante el Chelajú lo recibió acá en casa al Olimpia lo recibió en casa al Zapriza también lo recibió en casa y bueno la única derrota que tiene Estelí en esta competencia es contra el CAE de visitante allá en Panamá con el resultado que ya todos conocemos o sea el FAS que era el que regalaba los puntos en el grupo hay que decirlo el FAS y por decir el espérate espérate cuántos partidos fueron eran FAS Olimpia Chelajú CAE ok dos y dos entonces de los dos le tocó FAS y le tocó así que no sabemos una medida exacta de cómo se comporta el CAE de visitante sabemos que de local son un muro impenetrable por cierto ¿es verdad eso de los 10 años o eso es puro humo que me dijeron que no pierde por más de 10 años? ahí están las estadísticas señor empates pueden ser todos los empates que usted quiera pero no ha perdido dígame Jonigar bueno yo estaba revisando el historial porque voy a sacar un video después que termine la participación de Real Estelín permíteme ahora sí sí estaba viendo el historial comenzó en 2013 con el Zapriza de ahí empató empató ganó con un equipo de Guatemala que se me hace complicado el nombre no recuerdo muy bien ganó pero perdió en penales hay que decir que no ha perdido en la independencia porque de local perdió contra el Columbus Crew en el Estadio Nacional entonces en el Estadio Independencia pues se ha vuelto muy fuerte el equipo Real Estelín anteriormente pues venían los equipos ya sea en México los jugadores bancas de los Tigres del Kansas City y sacaban los tres puntos fácil ahora la cuestión es complicada para cualquier equipo que venga a la independencia así que sí bueno sí sí está en el tema de los 10 años yo se me dejaron impresionado de 10 años yo bueno pero al final no se pudo desperdiciamos muchas jugadas ¿cuál ustedes creen que va a ser la fortaleza del equipo que va a enfrentar el CAI creen que lo que usted ha dicho bueno este equipo de Panamá su mayor fortaleza de lo que usted ha analizado del equipo yo te quiero decir este Luis y yo lo platicábamos los jugadores sobre todo los extremos son muy muy rápidos y creo que parte de lo que puede darle la ventaja al equipo panameño es la la mentalidad con que vayan a afrontar este partido porque por lo menos desde mi punto de vista te digo yo vi muy confiado al equipo panameño cuando vino acá a Nicaragua cuando se les recibió en el aeropuerto sí ya le ganamos una vez allá en Panamá le podemos ganar acá incluso durante la transmisión nosotros ahí siempre le estamos tratando de tomar el pulso y la gente decía sí vamos a bolear 4-0 5-0 de igual modo he visto algunos periodistas diciendo no que tiene que humillarlo el CAI al Real Estelí le tiene que meter 5 entonces va a depender mucho ¿quién fue ese que dijo eso? no recuerdo te voy a adivinar Chepe Bomba Chepe Bomba no recuerdo no tenía el nombre por ahí pero si lo escuché y te digo si el CAI entra nuevamente a jugar con la mentalidad de que está por encima del Real Estelí cuidado y le vuelve a salir otra sorpresa y ahora en casa señores ustedes saben apoye a su equipo favorito va a ser una gran fiesta yo sí le voy a decir algo gane quien gane aunque ese equipo va a ganar el CAI pero gane quien gane yo voy a apoyar la final van contra la Liga Deportiva La Juelense va a ser esa final para tanto Panamá como para Nicaragua va a ser algo histórico y ojalá estos triunfos funcionen para que las ligas se fortalezcan ambos equipos ya están clasificados a la CONCACHAMPION que yo imagino que era el primer objetivo de ambos equipos y claro que sí ahí lo vamos a gozar muchachos antes de la despedida me gustaría tener sus pronósticos piénsenlo antes de que den los pronósticos piénsenlo bien muchachos antes de que den su pronóstico yo le agradezco que estén acá esta es su casa me quedé el deporte euforia deportiva en Nicaragua tiene que suscribirse ahí van a estar los gemelos del swing que no se ponen de acuerdo yo pensaba que los gemelos pensaban lo mismo a mí me han dicho que cuando tú tocas a un gemelo el otro lo siente pero aquí no están ni siquiera de acuerdo los gemelos de euforia deportiva y obviamente Nicaragua es nuestro amigo Hónica así que quién es el primero que quiere disparar pronóstico y quiero que la gente en el chat también me diga su pronóstico diga pronóstico que yo lo voy a poner dígalo pronóstico no puedo pasar por alto o saludar a Ricardo el matador Mayorga que está conectado ahí en el chat según dice YouTube Panameño Mayorga Panameño yo he hecho una yo he hecho una historia con Mallorca donde yo me la encontré en una discoteca de mala muerte aquí en Panamá muy panameño Mayorga aquí lo veíamos bastante campeón nicaragüense y que obviamente un gran cariño a Panamá la gente quedó con la duda no sé usted que qué andaba haciendo Ricardo Mayorga en una discoteca de mala muerte o usted señor Forsyth no yo estoy trabajando yo estaba sacando gente chineada yo estaba trabajando yo estaba trabajando la foto un día la voy a conseguir es que en ese tiempo era tiempo del Blackberry y la cámara no tenía flash y yo soy negro entonces ustedes saben no 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 se veía bien oye Forsyth un día mínimo te dijo el matador oye Forsyth espérate déjame me fumo un cigarrito y después comenzó a platicar contigo y hablaba con el cigarrillo en la boca yo me acuerdo sí sí yo te estoy diciendo estábamos rodeados yo no voy a contar de que estábamos rodeados todo positivo pero ahí está ahí conocí a Mayorga gente ahora sí tienen su pronóstico tienen su pronóstico usted en el chat usted ha acabado tiene su pronóstico quien es el primero que va a disparar muchachos Joneiker te damos la oportunidad hermano bueno no veo al Real Esteli ganando tampoco perdiendo veo un empate de uno por uno contra el CAI un partido visualizó muy visualizó muy cerrado ir y vuelta muy físico muy rústico pero no veo al Esteli quedando eliminado pasa a la siguiente fase pasa a la final ahí está irían contra la liga deportiva a la abuelense que en el próximo empate acuérdate que hay gol de visita el empate no nos conviene está la gente tirando su pronóstico cuál de los dos hermanos se atreve primero vamos Elías dale te doy vos sos el menor te dejo que hables primero ah muy bien bueno voy a dar mi pronóstico pero antes a las personas que usted mencionó señor Forsyth que son los que estuvieron hablando y hablando para para captar la atención para adquirir más like en sus programas para que se lo se lo muestre mañana en la mañana roja señor porque así así mismo habló otro periodista antes que viniese el CAI acá que el Manchester City papá un jugador también del CAI dijo ya le ganamos una vez porque no le podemos ganar dos veces o tres veces suave suave yo antes de dar su pronóstico Jónica me mandó este video yo voy a poner el video porque de repente se están acusando al pobre Chep pobre Chepito no ha hecho nada yo voy a yo voy a poner lo que hizo Chepito y por qué él ha sacado tarjeta yo siempre le digo Chepito es amigo mequetrefe pero yo soy eso amigo yo te acompaño hasta la puerta del cementerio yo no me tiro al hueco tómala yo no me tiro al hueco y Chepito Chepito ahí está así que espera te voy a poner el video el video el video obviamente del programa el marcador que fue lo que dio Chepito que tiene molestia y le sacaron tarjeta roja a Nicaragua atención a ver espérate no le he puesto no le he puesto sorry 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 espérate espérate lo estoy escuchando yo nada más aquí espérate ahora sí aquí está ahí está el video muchachos vamos a escuchar que dijo Chepito amigos de Nicaragua no sé no los he visto pero me imagino que todavía utilizan las pelotas cuadradas con el respeto que se merecen el Real Esteli de Nicaragua no puede sacar petróleo del Romel Fernández mañana el CAI tiene que eliminarlo tiene que humillarlo tiene que sacarlo de semifinales y meterse a la final el CAI tiene la obligación por fútbol por localía por lo que demostró en Managua allá en Estelí por lo que hizo en la cancha por las patadas que recibió por los caratazos por los costalazos de lucha libre que le metieron por la roja de barrera que no se dio yo creo que el CAI tiene más equipo tiene al Messi de la liga panameña de fútbol que Puchulín tiene a Héctor Hurtado hombre de selección Rafa Águila Víctor Águila Carlos Esmol Cunningham equipo tremendo defendido por digamoslo así por un portero de garantías como lo es Eddie Robert y yo creo que el CAI no tiene que tenerle ningún tipo de miedo y no puede tener piedad mañana ni un centímetro de piedad contra el Real Estelí hay que eliminarlo hay que humillarlo hay que vencerlo en la cancha en lo psicológico en todo porque un equipo nicaragüense tampoco es que está para agrandarse tanto si bien es cierto le ganaron Olimpia sacaron al Zapriza pero ya hasta ahí ese es el techo de ellos el CAI tiene que dar respeto Panamá es más a nivel futbolístico mucho más que Nicaragua empezando por ahí eliminación clasificación del CAI y sobre todo lo más importante espectáculo en la cancha con ese equipazo que tenemos pelota cuadrada en Nicaragua aquí en Panamá no punta y pelota mentira oye Forsay hay que decirle al señor Chepe Bomba al quien ya le mostramos roja que una pelota de esas cuadradas al minuto 91 se la mandaron a guardar en el estadio independencia así cuadrada y todo ok cuidado mañana te entra otra cuadrada también papá yo no puedo yo no puedo defender Chepe yo sé que yo soy todo por la patria en noviembre me de la patria yo no puedo yo no puedo defender eso como tú le vas a llamar pelota cuadrada es una falta de respeto hermano Chepe que te pasa pobre Forsay quería ser avestruz que meter la cabeza en la tierra cuando estaba el video no 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 Chepe es amigo ya le he dicho él es amigo de los mequetrefe entendemos su formato pero yo sé que mucha gente le afecta en el estómago ahora sí diga su pronóstico muchacho ok yo pienso que mañana el partido finaliza 1-1 ese es mi pronóstico es fútbol puede pasar el CAI también puede pasar el Real Esteli pero yo Lucho Gaitán pienso que el el pronóstico que se da mañana es 1-1 1-1 resultado que no le conviene a todos oye le pueden mandar saludos a Miss Ruti ella empezó con los mequetrefe ella nunca estaba apareciendo estaba desaparecida ella es muy linda y hermosa pero parece que usted de algo no sé un amor nicaragüense porque mira porque están ustedes ella reaparece en mequetrefe así que algo de Nicaragua tiene que ser así que si le pueden mandar un saludo a Miss Ruti un saludo para Miss a ver Ruti Ruti Miss Ruti un saludo acá con los mequetrefe del deporte saludos eufóricos un gustazo que nos acompañe acá también pone un corazón amarillo y un corazón verde y ella está con un corazón morado no sé cómo puedo interpretar esos corazones pero ella ha regresado con ustedes nicaragüenses no con nosotros a nosotros nos tenía abandonado y ahí está el Chomas que le mandamos un siempre abrazo ¿qué te pareció el programa? Chomas no nos ha dicho dice que gana Real Esteli un gol a cero así que la gente tirando su pronóstico mi hermano de verdad muchas gracias a ustedes por estar por acá esta es su casa y ustedes allá tenemos ya los contactos para la que sea mequetrefe es su casa ¿no? hay un comentario ahí del señor Alan Ortiz que dice viva euforia y viva Citalapa Citalapa es la comunidad de donde somos originarios nosotros es una comunidad cerca del municipio de San Rafael del Sur un saludo eufórico a toda la gente de Citalapa yo iría por allá si ustedes me dicen que ahí hay Toñas hay Toñas allá bueno como ya va a terminar el partido ¿cómo va a estar hablando de Toñas ahorita señor? hombre tome su a ver quiere llegar al quiere llegar mañana la previa como el amigo de Fox de Anda que llegó fundido a mí me regalaron unas Toñas acá en Panamá y yo ya dije oye que buen buen sabor y yo siempre pregunto cada visita tiene que haber Toñas porque me gustó la experiencia acá en Panamá igual le mandamos un saludo bueno mi hermano de verdad muchas gracias y recuerden esta es su casa para la que sea quiero quiero enviarle un saludo muy especial a toda la comunidad de nicaragüenses que están radicados allá en el bello país canalero sabemos que se la rifan como decimos acá en Nicaragua trabajando estando largo de sus familias muchas veces y nosotros sabemos que cada vez que tienen conexión con el fútbol nicaragüense recuerdan un poco de su estadía acá en Nicaragua sí a mí yo solamente que te pido que me saludes a Macano a Macano a le gusta la música de Macano bueno saludo a Macano no bebé no bebé no bebé no 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 cantaba ya hasta tiene hijo yo ceniz también ¿qué pasó? la vez bueno vamos a llevar un par de artistas el romántico está en la Nicaragua Macano yo ceniz mister Benz vamos a llevar a todos esos artistas allá a Nicaragua jónica también tú sabes que ahí estamos lo construyendo por favor el rookie muy bien todo se lo vamos a llevar allá a Nicaragua así que bueno señores de verdad yo no he dado mi pronóstico señor como se va a ir el suyo que me interesa por cierto cuál es tu pronóstico que me interesa yo yo creo que mañana el CAI vuelvo y repito con todas las bajas que tiene Real Esteli y toda la intensidad que mostró el CAI acá en Nicaragua mañana sacan el resultado dos por cero más allá de que seamos nicaragüenses que se vengan acá los espero yo te escucho yo te escucho yo te escucho así que bueno muchas gracias muchachos ya saben acá estamos aquí estamos a la orden de verdad me la pasé muy bien yo espero que ustedes la hayan pasado muy bien y para la próxima usted me puede invitar allá a su canal entonces que yo para esa voy vos sabes por qué la gente ha dicho mucho o relaciona al CAI con el Manchester City no bueno acá en Nicaragua hay un chaval lo decimos así nosotros que pasa todo el día en TikTok TikTok dele tac tac a la pantalla y como lo invitaron al partido allá en este en un video que grabó dijo no que el Real Esteli iba a jugar contra el Manchester City de Panamá le cayeron a palo al amigo ay dios mío gracias gracias yo mi pronóstico lo doy mañana en el programa de radio a las 11 de la mañana a las 11 yo tengo que pensarlo muchachos a las 11 de la mañana yo voy a dar ahorita este show era de Nicaragua yo lo dije este es el show de Nicaragua habla Nicaragua por eso es que lo acusan que le va al Real Esteli y usted cómo va a estar pensando y pensando yo tengo que ver la circunstancia yo tenía un plan pero ahora que usted me dijeron la estrategia de las bajas yo estoy tratando de cambiar las opiniones acuerda que estoy tratando acá después del partido y se va a dar tu pronóstico no no a las 11 de la mañana en radio en radio voy a dar mi pronóstico mi pronóstico lo voy a dar así que ahí ahí esperamos que usted esté mañana y a las 11 de la mañana y bueno ya usted sabe para cualquier cosita estamos ahí a la orden ¿le parece?